y aquí es donde hubieran los calor las varas Aquí hubieran calado las varas ¿Las varillas? Sí ¿Sí puedes ayer qué? Es una chichara ¿Ya la viste? A veces estaban, las chichas estaban diferentes ¿Ah sí? Sí No lo miraba, sino que me vio que algo se movió Un zapillo así, el color de las piedras ¿Un qué? Ah bueno, ¿no ha mirado? Da ranme, la turningó ¿No roda la rangella? ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Era la Woche ¿No hay más ¿Bueno Mitchel Šoba 어 Encuentando ¿Ya Empeñado Gracias.